La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Si el que tiene rabo de paja, no se acerca A la Candela Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo Hoy es viernes, viernes 19 de noviembre de 2021 Hoy es Día Internacional del Hombre Hoy celebramos 45 años de la Universidad Popular del César Como siempre le damos gracias a Dios por permitirnos estar con todos ustedes A través del sistema cardenal 10.50 en la banda AM, CNC Noticias En toda el área metropolitana de Valledupar Televisión Canal 14 de Coasi Canal 4 de Becerril Canal 21 de Mariangola Manantial de Vida De la Loma de Calentura Ahí mismo está el Canal 4 de Televisión Lo mismo que en Becerril Canal 4 En Bosconia Canal 9 con Euclides Salsina Y en Santiago de Tolú Canal 3 Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Enrique-Camargo30 en Instagram Enrique Camargo TV en YouTube Enrique Camargo en Facebook Live Porque también nos puedes ver por Facebook Live Interactuar Sugerir A través de Enrique Camargo 30 en Twitter Ahí está nuestro sondeo de opinión Hoy es viernes Lenín, buenos días Buenos días Enrique a los oyentes inteligentes A este inicio de fin de semana Andrés, buenos días Muy buenos días Enrique Y muy buenos días a todos los oyentes de Candela Viva en vivo Felicitaciones Usted estudiante de la UPC, ¿no? Sí, señor Derecho ¿Qué semestre? Sexto semestre Y el productor también Enrique Ah, el productor también Duan También Sociología Ya está para terminar, ¿no? Es una carrera muy hermosa Este semestre ya sale Ya sale Y un saludo Y yo fui docente de la Universidad Popular de César En el área de Electrónica y Sistema Correcto De ocho años Y yo hago apoyo en la parte de comunicaciones Un saludo especial de Jorge Iván Peñaranda Ya culminando semestre Buen periódico ¿Sabe cómo se llama el periódico de Jorge Iván? Ahí en la UDES Candela Viva Sí Claro El mejor periódico que hicieron allí los muchachos Estos son nuestros contenidos a manera de titulares Centro de rehabilitación de adictos a las drogas en CODAS Y autoridades demuestran que el joven de San Martín se quitó la vida Así lo demuestra Historia Clínica y videos Espere, aquí le vamos a mostrar videos Arboricidio en el aeropuerto de Bayupar Corpo de César y la Secretaría de Ambiente Muy bien, gracias El empresario Carlos Mato debió recibir atención médica Antes de fascinamiento En el marco de una audiencia Califican de bravos A los miuras en las tardes de toro En Astrea César Ya están de fiesta Urgente llamado para que rehabiliten la cancha del dengue En el barrio El Carmen Para salvar jóvenes Alcalde Atraparon a un presunto ladrón en urbanización Ponta Vedra Se salvó de una tollina Ladrón de celulares Espere el video aquí Quedó filmado en las cámaras Si lo ve Escóndalo Conózcalo Paulatinamente Se ve un aumento en los contagios Y las muertes por COVID En todo el país Ya superamos otra vez El número de 50 muertes diarias En la llena de los corazones Se registró un accidente de tránsito Solo herido Y la destrucción de un automóvil nuevo Y en la vía Las Aguas y Virico Al corregimiento de Bocorón Se registró un accidente de motos De milagro no hubo muertos Ahí heridos Como dijimos La UPC celebra 45 años de vida institucional Con una programación académica Centro de rehabilitación Nuevo amanecer Aclaró Todo lo que tiene que ver Con el joven Que se quitó la vida Al interior de esta institución En Codasi 6.33 minutos 6.33 minutos Esta escandela vive en vivo Hoy es viernes Viernes cultural Y nuestro sondeo de opinión Tiene que ver con eso Aunque tiene implícita Una pequeña crítica Esto lo dice la gente Nosotros obedecemos A lo que dicen nuestros oyentes Las personas que nos ven por televisión Y los cibernautas Es que se dice No don Lenín Sí, así es Internauta o cibernauta Bueno, mire Silvestre Dangón Logró El Grammy Latino Con El trabajo La locura Mía Es el artista Que más vende Y más llena En el vallenato En un mes En 29 días Tendrá un evento Acá en Valledupar En el estadio De fútbol No entiendo Por qué el estadio De fútbol Cuando está el parque De la leyenda Que hay que darle vida Pero lo están destruyendo Se lo están robando a pedazos Nuestro sondeo ¿Cree que es prudente Que en medio Del actual pico Del COVID-19 El estadio De fútbol De Bahiupar Sea el escenario Del Latin Grammy La locura Mía De Silvestre Dangón Usted nos dice Sí o no Exponga allí su Concepto 6.34 minutos 6.34 minutos Ayer registrábamos La noticia Del suicidio De la muerte De un joven Con problemas De adicción A las drogas En un centro De rehabilitación Y hablábamos De San Martín No El centro De rehabilitación Está en Codasi Cesara Las autoridades Con las Quienes hablamos Algunos Investigadores Nos explicaron Uno Nos entregaron Videos Podemos ver Los videos Don Lenín Los videos El joven Para traerlo De San Martín Porque estaba Recién llegado Y no tenía Tres Cuatro días Lo trajeron Con tranquilizante Tenía problemas De algo De agresividad Como la gente Que consume droga 18 años Y no 17 Ni 16 18 años Con su cédula Desayunó Normal Dijo Dijo que Se sentía Indispuesto Se acostó Pero la Vigilancia Le estaba Haciendo Seguimiento Luego Entró al Baño Usted vea Al demorarse Más Los Gilantes Inmediatamente Actuaron Fueron Ya Intentaron Reanimarlo Fue imposible Pero Escondieron Y ahí Está La historia Médica El registro Médico Que el joven Había tenido Episodios De intentarse Suicidar De intentarse Suicida Si Suicidas Claro Lo había intentado Por lo menos Una vez Conducta suicida Enrique Si conducta suicida El joven Se llamaba Carlos Andrés Carrascal Nos dijo Una fuente De las autoridades Hablemos de fiscalía Que si Que el muchacho Se horcó Y hoy o mañana Darán el dictamen De medicina Legal Ahí estamos viendo Enrique Para los oyentes Que pues No ven las imágenes Él está sentado En un camarote En el primer piso De la cama Que tiene el camarote Está inquieto Se ve que está Moviéndose mucho Está ahí Sí No está en sus condiciones Ansioso Y luego se para Y se dirige al baño Como al baño interno En los baños No hay No hay cámaras No hay cámaras Esto fue En Codace En la fundación En el centro De rehabilitación Nuevo Amanecer Ubicado en el barrio Nueva Esperanza Enrique El parecer Por problemas de presión También con sintomatología Psicótica Este joven Como usted lo dice Enrique Venía del municipio De San Martín Cesar Y ejercía El oficio Que ejercía Allá en San Martín Era de Cocinero Bueno mire Pero presta atención Dígame Esto comprueba más Que el joven Se auto eliminó Es un capture Y esto si no Los mandaron Fue de San Martín En el WhatsApp En No A nivel de Facebook A nivel de Facebook Mire Ahí habla con alguien Y le dice Es que No quiero estar No quiero estar En esta circunstancia Y he intentado Colgarme otra vez Está abajo Ustedes lo están viendo Producción Dice No para nada Te llevo mucho tiempo En conseguir Pero bueno La única razón Es porque En lugar así Me alejo de todo Y quiero pedirle A mi familia Que me lleve de nuevo No sé cómo explicar Bien esto No tengo motivo Para estar acá O algo que me haga Valer la pena Esta mañana Me iba a colgar Entonces Eso fue cuando estaba Ya en San Martín Y otro le dice ahí Que debe ser Con el que está Dialogando Y dice Aleja esos pensamientos De tu cabeza Por favor Si crees eso Sea lo mejor Habla con tu mamá Entonces Aclarado El tema Las familiares Habían dicho En un momento No que lo mataron Las autoridades Nos dijeron ayer Ese joven Se hizo Ese es el problema De la droga Andrés Y amigos oyentes Tienen unos momentos De éstasis Cuando están Pero luego Que pasan los efectos Es que cuando Cuando beben Cuando uno bebe Hay una especie De guayabo moral Y esto es más profundo Aquí en una De las En una de las consultas Médicas Enrique Dice Masculino De dieciocho años Antecedente de consumo De sustancias psicoactivas Desde los doce años De los doce años Un bebé Mire Y le escondieron esto Porque él pasa por manos De un psiquiatra Y le preguntan A los familiares Le preguntan Y le esconden Ese episodio De intento de suicidio Y a los psicólogos Están haciendo seguimiento Y intentaron reanimarlo Porque ya estábamos ¿Cómo se dice? Extractores de la vida Le han hecho Le hicieron test De toxicología En una ocasión Y salió positivo Para cocaína Marihuana De todo De todo De todo Desde los doce años Hay que tener Muy presente Esto Que los niños Se inician Consumiendo Cuanta cosa hay Hay aquí Las consecuencias Las consecuencias De Lo que es Iniciarse Con esto De la droga A corta edad Carlos Andrés Carrascal Espero Haber aclarado Este episodio Porque aquí Dijimos Que la familia Había dicho Porque no lo dijeron Que lo habían matado No Nos dijo Un investigador No, no Eso no es así Venía con estos Antecedentes Y medicina legal Lo va a decir Es que cuando la gente Se ahorca Hay una cosa Yo no la voy a decir Que si conoce Los médicos Lo sé Porque fui amigo De los que estaban Ahí en medicina legal Gustavo Pérez Entre otros Decían Cuando una persona Se ahorca Uno va y mira Tal cosa Y dice Porque es que Usted lo pueden ahorcar Y suspenderlo O ahorcarlo Se llama Aficia mecánica Y entonces Los patólogos Los legistas Si saben Cuando lo ahorcan Cuando no Cuando fue colgado Y cuando realmente La persona se colgó La ciencia Es la ciencia 641 minutos 641 minutos Me piden aquí Esta es Candela viva Usted nos escucha Y nos ve Nuestro sondeo De hoy Nuestro sondeo De hoy Andrés Y amigos Ollente Opine Cree que es prudente Que en medio Del actual pico Del COVID-19 El estadio De fútbol De Bayupar Sea el escenario Del Latin Grammy La locura Mía De Silvestre De Angón Usted no dice Si o no Muéstrame algo Ahí de Silvestre Hombre Silvestre La saque Honrón Y hasta lloró Bueno Yo sabía Que tú me ibas a pasar Porque Independientemente De las circunstancias Este fue un álbum Hecho En el encierro De la pandemia Y ojalá Este Grammy Sirva Este premio Sirva para la unión Familiar Solamente Quiero decirles Ya aquí Después de tanta Cosa que pasó Que Primero que Quise decir Quería decir Tantas cosas Que no No me dio No me dio El sentimiento Aquí estamos Haciendo maleta Pero aprovecho ya Este espacio Un poco más sereno Para agradecerle A Dios Agradecerle A mis seguidores A mi silvestrismo A mi manager Carlos Lund A todo el equipo A todos mis músicos A todos los que hicieron parte De este buen álbum Uno de los mejores álbums De mi carrera Las locuras mías Y Quiero agradecerle También a la academia A todos los que votaron O sea La palabra Agradecido En todo su esplendor Gigante En mayúscula Que abarque todo 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 Mi papá Mi mamá Mi hermano A mi familia A mi pueblo Quiero que sepan Que me he emocionado Muchas veces En mi vida Muchas veces Me he emocionado Pero esta es una emoción Muy larga No para Es una emoción Muy larga No se me quita La emoción que tengo No se Como expresarlo No se como Como decirles Que me siento Emocionado Emocionado No 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 paro 744 Minutos Sale bailando Con esposa Para que usted vea Que Cualquier desliz Los matrimonios Los hogares Se soportan Sobre los hombros De las mujeres La que no soporta Se casará 15 veces Enrique Ya medios Impresos aquí A nivel local Lo habían dado Por separado Con Pierre Un artista Todo el que tiene fama Bueno Enrique Le llueve pala ¿Y quién motivó Usted que conoce De Valledupar Y de todo ¿Quién motivó A Silvestre a cantar? Bueno Usted sabe que Él viene Su señor padre Canta Y canta bien Y es un artista Que en esta época Hubiera pegado Anteriormente Como era Estrónico Payaso Irreverente Irreverente No gustaba Pero en esta época La hubiese sacado De honrón Pero El señor padre De Silvestre Yo creo que no le prestaba Atención Y no quiero andar ahí Pero cuando ellos Tenían un negocio Por ejemplo A Terminal Un kiosco Ellos tenían Un dependiente Ahí de Astrea Que cantaba Y componía Yo lo conozco Le voy a traer Una entrevista De Él está por los caminos De Dios De Cristo Y cantaba Y se ponía a cantar Con el pelado Y el tipo Le sentía el tono Y que alzaba Le decía Ahí métete Que tú vas a dar ¿Tú crees eso? Sí, sí Le insistió Yo creo que Él no se acuerda De ese amigo Una vez Hablando con el amigo Él trabaja En una casa De un amigo De un amigo Acá A nivel De la cuarta Me dijo Yo iba vendiendo Para ti Y él me vio Iba en un desfile Y me gritó Yo intenté Pero la gente No me dejó llegar A donde él Y él no se pudo No se pudo parar Puede hacer que Silvestre Así como se acuerde De Carlos Blum De su padre De su madre De todo Se acuerde De este amigo Le voy a hacer Una pequeña entrevista Y él Se siente Regocijado Cuando habla De Silvestre Seis cuarenta y seis minutos Seis cuarenta y seis minutos El empresario Carlos Matos Barrero Ayer Le dio una especie De desmayo Claro Una persona mayor Todo ese trajín Desde Madrid A Colombia Y esas audiencias Son kilométricas Vuelva Ponga huella Yo creo que eso Se agota a todo el mundo Tuvieron que Tuvo que Ser atendido Por médicos Pero sabe que A mi me ha agradado Mira el tratamiento De la Interpol De la policía colombiana A mi me pareció Grato Don Carlos Don Le leyeron Sus derechos Y las otras cosas Pero sabe que me ha agradado Que hay reacción Del pueblo Codacense Del pueblo Cezarense Y del pueblo Colombiano Hay solidaridad Si señor Destacando lo que decía No les de pena No les de pena Que un error lo comete Cualquiera Debe ser vencido En juicio Pero lo que hizo Por el país No lo borra nadie Ayer Daniel Coronel Él sacó una columna Ahí en W Radio Le dio duro Diciendo que Iván Cancino Usted sabe que ese Es el abogado Defensor Que la estrategia De él es Enfermar a todos Los que él defiende Y que eso Era una estrategia Para Para beneficios Y no sé qué Oiga Le dio duro Enrique Obvio Cada quien Hace su mandado Siete cuarenta y siete Minutos Siete cuarenta y siete Finalmente lo enviaron A la picota Por seguridad Por seguridad Por seguridad Y en una celda aislada Por lo de los También los protocolos Catorce días Protocolos de COVID Pero es por seguridad Por seguridad Porque El abogado De acuerdo a lo que dijo Él en audiencia Lo quieren matar Entonces después Van a escuchar Lo que dice Carlos Mato Y todo lo que pasó aquí Usted se acuerda De El Admirante Arango Bache Si me suena Enrique Si Y todo Como lo dije Después de haber llegado A lo máximo De la Armada Nacional Tocó el infierno Si señor Pero La verdad Sale a flote Si señor Seis cuarenta y nueve minutos Seis cuarenta y nueve Y estaba Chucky metido allí Estaba Chucky metido allí Seis cuarenta y nueve minutos Seis cuarenta y nueve minutos Yo creo que es agradable Chispita de vida Con Jenny Núñez Luque La sobrina del Bore Luque Hay una canción De Miguel Bosé Que me encanta Que dice En lo falso Y en lo cierto Con el corazón Abierto Por ser algo No perfecto Te amaré Y eso me hace pensar Que el amor No es perfecto El único amor perfecto Es el de Dios Pero nosotros como seres humanos Tenemos que aprender Primero amarnos A nosotros mismos Para poder dar amor A los demás Dios enseña Ama a tu prójimo Como a ti mismo Pero muchas veces Somos implacables Con nosotros No nos amamos Porque somos Nuestros peores críticos Amate Acéptate como eres Porque Dios te hizo perfecto Para poder dar amor A los demás Esto es Chispitas de vida Chao Chao 6.50 minutos 6.50 minutos Esta escandela Viva Lenín Aquí pasan unas cosas Andrés Aquí pasan unas cosas Que uno no entiende Valle del Parque La ciudad más arborizada Han introducido Unas especies Que no son nuestras Como el caucho cartagenero Y otras especies Hay alrededor Del aeropuerto Alfonso López Pumarejo Unos árboles Y usted iba a esperar A alguien en el aeropuerto Que te cobran el parqueo Por lo que sea Es un negocio Ese si es un negocio Doctor Ebelio El operador se llama Aeropuerto del Oriente De Oriente De Oriente Eso lo han criticado Eso no entienden Usted va Paga y lo regañan Vaya a un aeropuerto Para que vea usted Paga para que lo regañen Deje que vaya Deje el embolador Yo dejo el carro ¿Sabes dónde? Del CDT de ganadero Que hay ahí cerquita Ahí está más seguro Ahí está más seguro Porque hay cámaras Y son serios allí Bueno Cogieron Será para que no Estén la gente ahí Le dieron Machete Rula A los árboles Muéstreme ese video Y lo que dicen Los taxistas Que son los que están Chupando del mono Buenas tardes En estos momentos Nos encontramos En el aeropuerto Del municipio Bahía de Upar Donde se ha cometido Un exabrupto Con la arbolización Que está Alrededor Del parqueadero Del mismo aeropuerto No entendemos Cómo Pasan un tipo De cosas Como esa Sin ningún control De las autoridades Competentes Por posesar Cómo se cometió Este Arbolicidio En el aeropuerto Del municipio De Bahía de Upar Hacemos un llamado A las autoridades Porque no podemos Seguir permitiendo Que en la ciudad De Bahía de Upar Se cometan Este tipo de acciones ¿Y ahora cómo están Los compañeros Allá? Ahora El gremio de taxi Padece De este sol Inclemente Que se Que se genera A raíz De cortar Estos árboles Y aquí Estamos Para prestar El servicio A la ciudadanía ¿Y que usted Que haría Como taxista? No ¿Qué haría? Me organizaría No vamos A recoger A los pasajeros Para que se le forme O lo hacemos Un trancón Eso es un crimen ¿Dónde está Corpo Sear? ¿Cómo se llama El director de Corpo Sear? Estrénate Y mete esto en cintura Tienen permiso Pero que eso No puede hacer así Yo creo que esto No es una poda técnica Ahí estamos viendo Imágenes de cómo Lástima que Carlos Andrés Mesa Está encargado De la gobernación Él es el secretario De ambiente Hacen aquí Lo que le vienen ganas Tapónenle Y disculpen ¿Bajo qué criterio? Mira los árboles Mira cómo estaba antes Fisco se llama eso Ese también es Y hay unos mangos Esa es una especie Introducida aquí Eso es tan fuerte Mira la iguana Que le mostré ayer En el video Y el árbol Frondoso Si usted que ve Ahí era un fisco Eso no lo come Eso es venenoso Eso mata a los pájaros Eso ha extinguido No se le acercan las moscas Ni las cucarachas Será venenoso Eso es una especie Que introdujeron aquí En algunas fincas Para alejar la mosca Y la gente lo siembra Fuerte Por desconocimiento Pero claro Esto que han sembrado En estos sitios Pues me imagino Que son entidades Que deberían saber El tratamiento De estas plantas Nos dice Que esos árboles Traen pájaros Y pueden hacer un accidente No Los que traen los chulos Los gainazos Es el basurero Que tienen a la orilla El golero Eso si lo tengo yo Claro Detrás de la malla Del aeropuerto Entre el colegio Que está ahí Eso es un basurero Claro Si usted no ve Los videos que nos mandan Y eso es Aeropuerto Mayales Y detrás Es un matadero de burros Exacto Y el municipio Eso es De dos carriles El municipio Pavimentó Con concreto rígido Lo que le corresponde Al municipio Y porque no se le exige Al concesionario Al aeropuerto Y que pavimenten Lo que le corresponde No Ahí llega todo Carromulero Que hace su Que recoge sus escombros Y poda Y todo lo arruman ahí Entonces Y cuanto perro muerto Mal perro muerto Todo Hasta caballo Han tirado ahí Y eso si trae los chulos Y eso si son los que Cogestionan el tráfico aéreo Seis Ahora son los árboles Seis cincuenta y cuatro minutos Está bien La gente puede opinar Con libertad Seis cincuenta y cuatro minutos Seis cincuenta y cuatro Cuatro minutos Vamos a alternar Tienes algunos Que nos están saludando Por allí Andrés Vamos con el primero reporte De sintonía Estro en Candela Viva En vivo Juan Zapata Gloria Gómez Tatiana Salgado Víctor Hinojosa Lorena Aguirre Kelly Vega Sandra Llorente José Ríos Lorena Aguirre Está en Cundinamarca Mire Lea bien abajo Porque hay gente Reportando sintonía De todas partes del país Para que sepan que son cesarense Vainato Costeños Que están como María José Castro En España ¿Sabes Enrique? Ya que estamos hablando de lote También hay un lote Que queda entre El barrio Panamá Y la UNAD Un lote inmenso Oiga basurero Y eso no lo cercaron Pero Enrique Eso lo cercan Y se van Eso es lo que tienen que poner Es vigilante Oscar Guerra Deja de ser tan duro Ponle un vigilante a eso Eso es de Oscar Guerra Eso es de Oscar Guerra Lo está vendiendo Pero no ha conseguido comprar Y quién se socuesta Un ojo de la cara Exactamente Pero que le ponga vigilante Si lo tiene de engorde Ponle vigilante Pero nosotros Los habitantes del sector Chupando quema O dan los olores Y basurero municipal O que se lo El mello Que le tenga como basurero Eso Seis cincuenta y cinco Como aquí los ricos Los ricos entre ellos Se ayudan Este Seis cincuenta y cinco Minutos Que no aflore eso Don Lenín Seis cincuenta y cinco Minutos ¿Sabes dónde están sabrosos? ¿Dónde? Tienen días de estar de fiesta ¿En Astrea? Ah Y el Tata Con su Sus Toros bravos Él es dueño De 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 ganadería De toros de Lidia Muéstrame ese video Que me enviaron De De Astrea Ahí están esdichosos Ahí no hay COVID Que valga No, no Ese es un pueblo Donde el COVID No pegó No pegó ¿Por qué? Hace tanto calor Que el COVID No llegó No, no, no No, hombre No se ha maltratar Un pueblo tan rico Y tan hermoso ¿Será que Poncho Va para allá Este fin de semana? No lo contrataron No, no Si va a tocar Es de gratis ¿Sabes qué hizo El Tata? El alcalde Para mí Uno de los mejores Alcaldes Odontólogos Sí, odontólogos Contrató a los conjuntos Del pueblo Del municipio Para que se ganen Su platica Porque no los van A contratar aquí La moña La moña Matando moña Como dijo Eso no van a Grammy Cuidado Con esto de las redes De cualquier Matojo Le sale un conejo ¿Tiene música Ese video Del Tata Allí De ver una papallera Porque Fiesta brava Sin papallera No, no es Fiesta brava Escucho Están corriendo Ahí metiéndose Con una sombrilla Oye, que ya ando Mantiendo todo Con sombrillas Dale, dale Esos sí son Verdaderos Laro Y con chaleco En tu lado Enrique No tengo música Pero ahí Se oye Muy contento Eso es Y se extiende Usted me quitó La inspiración De los conjuntos locales Pompi Rosado Buen acordeonero Excelente acordeonero Estaba tocando Una parrando Una gente Que no se puede decir Y todo el mundo Salió a huir Le dejaron los acordeones Y lo cogieron Y dijo Si hubiera sido Poncho Zuleta No le dijera nada Como es el Pompi Se la vas a montar Yo sí me acuerdo 6.57 minutos Sabe a quien ha ido Muy bien ¿A quién? A Jorge Antonio Oñate Dangón Él dice acerca Jorge Oñate Claro Heredero De la estirpe Del cantante De los cantantes En el Cesar Jorge Oñate Bueno me dijo Que el doctor Gustavo Está vivo Está vivo Murió No no Él está vivo El ingeniero civil Exacto El ingeniero Es diputado Sí señor Está vivo Hermano de Jorge Oñate Porque él es hermano Esta mañana Bien temprano Me mandaban Bueno Jorge Antonio Estuvo el sábado En una discoteca Muy famosa De Barranquilla Con todo el catálogo Musical de su señor Padre Puede cantar Él 50 años Sí señor 50 años Y le interpreta bien Ahí lo que hay es cantar Mientras sus hermanos Estaban en Barra Blanca Él estaba en Trucupay Ahí a la diferencia Bueno Para que usted vea Cómo se proyecta Dios le va a dar A que él se parece Más físicamente Pero no llegan La voz no les llega Bueno Llegó a Madrid Llegó a Madrid Con otros artistas Y la prensa Fue a buscarlo a él Es que Jorge Oñate Definitivo Nosotros no sabemos Lo que perdimos Como artistas De verdad que hace falta Y ahora si sabe Sabrosa esa música Ahora en diciembre Que podamos divertir Nos vamos a Y a usted le gustó El nuevo de Poncho Los cuatro canciones Que sacó Sí Sí, sí, sí Claro El único que nos queda Exacto Eso dijo en la rueda De prensa Que se vio obligado Porque ante la falta De Jorge Oñate De Diomedes Díaz Se vio obligado A cantar algo nuevo Para mantener ahí Hay uno excelente ¿Quién? Se llama Silvio Obrito Ah, claro Silvio Obrito Iván Villazón Iván Villazón Grande Beto Zabaleta Beto Zabaleta Beto está como enfermo Lo vi ayer en un video No, no, está haciendo gira Se llama Los Betos por Colombia Bueno Estaba Beto Villa Pero no le pagaron Y se fue Pero no Este Muéstrame la entrevista De Jorge Antonio Ahí la estamos mostrando Vamos a escucharla Lo que dice El periodista Mire lo que dice El periodista en España Con otro exponente Y con un apellido Que tiene peso El fundamento Oñate Sí, ustedes lo conocen Muy bien Les hablo De Jorge Antonio Oñate Que viene Con la dinastía Oñate Jorge Bienvenido a Madrid A España Y tenemos Varias presentaciones Para ser exactos 14 presentaciones En territorio europeo ¿Cómo te sientes Para cantarle Por primera vez Al público Vallenato Esas canciones Tan bonitas De tu señor padre De la música Vallenato Ahí está Jorge Antonio Oñate Dangón Ojalá se dé Eso no son en pesos Son en euros Y 14 presentaciones Ojalá se dé Siete Un minuto Siete Un minuto No olviden Nuestro sondeo de opinión Cree que es prudente Que en medio del actual pico Del COVID-19 El estadio de fútbol De Baby Parra Sea el escenario De Latin Grammy Las locuras mías De Silvestre Dangón Si o no Ahora si es que se va a caer Si se va a caer Que se caiga Ese si se va a caer Se está cayendo a pedazos Siete Un minuto Hacemos una pausa Y venimos Con dos temas Uno Un ladrón de celular Para que usted lo conozca Y no se deje quitar el celular Y un ladrón Que se salvó De una tollina En Pontevedra Y unos accidentes De tránsito Una pausa Y ya volvemos Respetado comerciante Y empresario La Cámara de Comercio De Baby Parra Para el Valle del Río Cesar Lo invita A cumplir Con todos los protocolos De bioseguridad Establecidos Por el Gobierno Nacional Como también Cumplir con toda La normatividad Referente Al Estatuto del Consumidor Respetar los derechos Y garantías De cada uno De los ciudadanos Que acuden A su establecimiento De comercio A realizar Todas las compras En estos días sin IVA Hoy Fondo y Social Está en el corregimiento De Marengola Trayéndole toda La oferta institucional Especialmente La titulación gratuita De predios fiscales Compromiso Que se hizo Nuestro alcalde En su plan de desarrollo Hoy Marengola Hemos visitado Treinta predios Treinta familias Que queremos entregarlos Antes de que se nos acabe el año Bueno agradecido con Dios Y con nuestro alcalde Mello Castro En nombre de la comunidad Muy agradecido Por la oferta Institucional Que nos ha brindado Fonbisocial Agradeciéndole al Mello Castro Por esta jornada De titulación de predios Muy agradecida Con Fonbisocial Con el Mello Castro Que bueno que esta administración Esté comprometida Con Marengola Yo y todos los habitantes De Marengola Estamos muy felices Que la paz El amor Y las bendiciones De Dios En esta navidad Sean el mejor regalo Que acompañen Cada día Del nuevo año Para que Valledupar El Cesar Y Colombia Sean el municipio El departamento Y el país Que todos queremos Son los deseos De Tulio Fuentes Carrillo Feliz año que termina Feliz año que comienza Dios les bendiga En tu pares Vida es progreso El agua es vital Por eso en tu parte Invita a que su factura Sea el primer servicio público Que pagues en tu hogar Leandro Torres Presidente del Barrio Sicarare Nosotros caminamos bien Si pagamos Nuestra deuda Hay personas Que son muy desagradecidas Con la empresa Y quieren vivir Que si con mi agua Pero no se acuerdan Que hay que pagar El agua Para tener El servicio Que es la vida El agua es vida Pero somos ajenas A pagar La empresa es nuestra La vacuna Contra el sarampión Y la rubeola También es una Vacuna de vida Niños de 1 a 10 años Nacidos entre el 1 de enero De 2010 Y el 31 de diciembre De 2019 Deben recibir Una dosis adicional Acude a nuestros Puntos habilitados Este es un mensaje Del hospital Eduardo Arredondo Daza Valledupar inicia Una nueva era En su desarrollo urbano Gracias a la capacidad De gestión Y liderazgo Del alcalde Mello Castro González La villa bolivariana Es una realidad Disminuyendo El déficit De vivienda En la ciudad Con una inversión De 70.600 millones De pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas BIS De 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará A la reactivación Económica A través de la generación De empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Siete, cinco minutos Mire la gente Interactúa chévere Javier Enrique Carrillo ¿Qué dice Andrés? Que si ese es El oñate El peleonero Y a otras le dice Delkin Andrés Méndez No, el peleonero Es Jorge Luis El huracán El huracán Bueno, él no tiene Una presentación aquí Yo escuché por ahí No, él es un picó En la caseta Antioquén Yo no sabía El huracán El huracán No, pero Jorge Luis Tiene su sabrosura La gente le Lo que pasa es que Se dejó engordado otra vez Él es un artista Por ahí hay un video Dios mío Me mandaron un video Pero la diferencia Mientras uno toca en Europa El otro en Varas Blancas No, no Este Oye, déjate Este Este Ah, ese pelado se pegó Ese Jorge Antonio El que está en Europa El oñate Sabe que me encanta bien De ello Bien, bien, bien Desde hace años José Jorge Lástima que José Jorge Estuvo Cuando el papá también estaba Y Superar al jefe Es difícil Mire que Hugo El hermano de Maradona Fue bueno Los hijos de Pelé Los hijos de Willington El que está en Europa Doñate Es que Jorge Antonio Él es abogado Abogado Un pelado Un pelado Bien criado Ese si no Jorge Antonio Araújo No, Dangón Dangón Claudia Dangón La amiga De Confasesar Claro Que estaba en el centro De convenciones Crispín Villazón Exactamente La mona bonita De Confasesar Siete Seis minutos Siete Seis minutos Nuestro sondeo De opinión ¿Crees que es prudente Que en medio del actual Pico del COVID El estadio de fútbol De Bayuparra Sea el escenario De Latin Grammy Las locuras mías De Silvestre Dangón Si o no Me escribe Me escribe uno de acá De Barranquilla Víctor Hinojosa Así se llamará El cuarto El cuarto pico De la pandemia Las locuras mías Si se va a caer Que se caiga Ojo Siete Allá lo veré Enrique Usted con su tercera dosis Está tranquilo No diga dónde Siete Siete Hoy se puede vacunar Ustedes Ah que tú no tienes cincuenta Te lo quitaste Ni me lo quité Ni porque fuera jugador De fútbol Este Siete Siete Minutos En Pontevedra Apresaron A un presunto Delincuente Iba a meter la uña Se salvó Como me dijo el amigo De una Tollina Porque lo salvó La policía Se llevó Unos mejores Que otros Sus puños Costillales Y lo exhibieron Tiene que perder El valle Porque empieza el señalamiento Ese es ladrón Ese es ladrón No pero hay que mostrarlo Enrique Va a tocar usar ese término Porque ustedes saben una cosa Que Facebook A medida que uno va colocando Términos nuevos Como paloterapia Ya van identificando Que es agresión física Y comienza usted A restringir Bueno entonces La tollina Es que es Es una palabra Muy Castiza Muy vallenata En el lecicón Tollina Tollina Pero entonces aquí Cogemos y nos traen cualquier Y reemplazamos No vamos a usar tollina Para que Facebook No nos bloquee Porque usted le coloca ya Para la terapia Y Facebook ya enseguida Bueno tollina No 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 Contenido delicado Le iban a dar su tollina Menos mal Y los policías Salvando también se llevan Sus puñitos Esos hombres Y los policías Ellos que trabajan dosis Esa gente que trabaja Entonces la gente O sea le descuiden Le mandan los puños por lado Y también llevan También llevan Mírenlo ahí Ahí lo ha Esposado Se volvió famoso Enrique Tiene su cuarto Sus 15 minutos De fama Oye Y hay un video De un tipo En una moto Casando Quien salga Quien salga con Eso fue temprano Ayer 8 y 17 de la mañana Enrique Ahí está el video Y le robó un celular A un hijo De una señora De ese sector Nunca me dijo O nos dijo En que sector de la ciudad Es Mire por ejemplo Garupal A un muchacho Trabajador De una clínica Garupal Primera etapa Se le daño la cicla Iba a pies Y el vio a los dos sujetos En el parque Ojo No se si hay cámara Si creo que hay una cámara Ahí hay un colegio Con cámara El sujeto Lo sujeto Y lo encañonaron Después que le despojaron Del celular Salieron Corriendo hacia la 20 Por el CAI Oye No vieron en el CAI Que iban de ir para allá Soplado Pero casi se los lleva Un carro El tipo del carro Tuvo que parar De los nervios Eso Pero que agilidad De estos De estos sinvergüenza Los cogen medio Los esquina Un carro Venían de trabajar Y cargaban hasta batas Sinvergüenza Siete Diez minutos Hubo choque Dicen que porque la carretera Está oscura Esto es verdad Valledupar Río Seco Hacia San Juan Eso es una cueva De lobo Y se llevó Uno de los tubos Que dejaron allí Donde estaba el retén Del ejército Y la policía No era como No hay contrabando Como el dólar está caro Levantaron ese puesto De control Por ahí no pasa gasolina Por ahí no pasa Por ahí pasa Es carne robada Acabaron con las ganaderías Del norte De Bayupar Y del Cesar No respetan a nadie El joven venía de Río H La Guajira Él es hijo De un abogado En ese carro blanco Que usted ven ahí Un Mazda Prácticamente nuevo Yo creo que lo estaría Estrenando Dicen Que por evadir Un perro Ahí fue por un perro Que se atravesó Para no atropellar El animal Perdió el equilibrio Y dio con el El objeto Fijo Que usted ve ahí Una varilla Una varilla Bueno y como no Vieron los recicladores Ese cosa Y se lo llevaron Oye Hoy se lo llevan Los recicladores María Cecilia Daza Mendoza En San Juan del Cesar Un saludo para ella Y en las aguas Boquerón Hubo reguero Yo pensé que había Muerto nuestro Corresponsal allí John Henry Jacome El alcaldito Cubrió el evento Había más de un aporriado Hay muerto Alcaldito Me dijo Que estaba comprobando Que los iba a tocar Eso es ver para creer Al principio Ponga el video Que hay un video Desde el principio Tres personas Enrique resultaron heridas Ellas se movilizaban En una motocicleta Boxer No le voy a decir la placa Porque a usted le da rabia Con destino a una finca Del sector Quienes al parecer Perdieron el control De la moto Sufren una caída Dos de las tres personas Sufrieron golpes Y raspaduras Salieron ilesas Las dos personas Identificadas como John Barreto De 19 años Amadeo Padilla De 65 años Mientras Alejandro Camargo Hernández Quien transitaba por la vía Cuando se presentó El accidente Fue a prestarle Los primeros auxilios A los accidentados Y fue atropellado Por un carro fantasma Dejándolo tirado Junto a los otros dos Lo mismo que le pasó A Juanchón Si se acuerda El exalcalde El exalcalde Pero el si falleció Claro Juanchón murió Exalcalde cinco veces De De la Jagua y Brico Esa vía Peligrosa ¿Vio? Siete Doce minutos Siete Doce minutos No olviden Nuestro sondeo De opinión De hoy Lenín Cree que es prudente Que en medio Del actual pico Del COVID-19 El estadio de fútbol De Bayupar Sea el escenario Del Latin Grammy Las locuras mías De Silvestre Dangón Si No ¿Sabe quién no está de acuerdo Con que el estadio Se preste para esto? El Boreluque Dice el Boreluque ¿Entonces para qué hicimos El parque de la leyenda? Debería ser allá Enrique ¿Ah? Yo también estoy de acuerdo Debería ser en el parque De la leyenda Primero por logística Seguridad Y porque ya ese escenario Ha sido adecuado Para eventos musicales Y folclórico Y el estadio de fútbol Primero la grama Se va a afeitar Y esa cancha está buena De resaltar de ese estadio El gramado Y yo que no sé de fútbol Pero vea Pero Si estoy de acuerdo De que eso debe ser Replanteado en otro sitio Eliezer Ramo Y Eliezer Martínez Eliezer Martínez Mi hermano Ahí en los caciques Algunos saludos Y nos vamos para política La chispa política Vamos a hacer rápido Vamos con más reportes De sintonía Estrancandela Viva en vivo Lola Velázquez Que nos sintoniza Desde Villavicencio Javier Enrique Carrillo Gustavo Díaz Iris López Claudia Castillo Siete trece minutos Que te queme Juan Fernando Cristo Del Partido Liberal Él es de Hoy es viernes Se ven a tarde El hombre de la propuesta Del conclave Que cogió a Alejandro Gaviria Y lo dejó sin piso Porque se fue A la reunión Aceptó la reunión Del conclave Llegó César Gaviria El de la vocecita Es presidente Y le dijo No voy contigo Y todos los muchachos Que le estaban recogiendo Firmas Dañaron las hojas Y ha quedado Como la pluma En el aire Así dice una ranchera Está en Valledupar Llegó a la anoche ¿Y sabes de quién está de mano? ¿De quién? De Freddy Socarrás Ahí está el video Cuando lo recibe Freddy Socarrás Nuestros corresponsales Pero la esposa De Freddy De Angela Va para Cámara Es esposa Bueno La compañera sentimental Correcto Sí, sí Va en no sé qué Social de Santa Marta La Fuerza Fuerza Ciudadana Fuerza Ciudadana Pero es Cámara o Senado A mí me dijeron que era Cámara Ah, bueno Freddy Ahí estamos viendo Mire ese saludo De Freddy Con Freddy Pesa Oye Es un hombre Trabajador de la política Y está en el Santismo Y fue Viceministro De Trabajo Ayer lo vieron Por el carriejón De la Purututú Zambra Muéstrame ese video Y me pone Sonido en el paso Jujajaja Procuraduría No se pueden quedar quietos Mire Zambra Zambra En el Consejo De El Paso Los concejales Beto Murgas Pupo Ese fue alcalde Dos veces Y va a ser la tercera Del partido Del partido de la U Y Carlos Negrete Con nombre de cantante De ranchera Aquel era Jorge Negrete Del partido Verde Se dijeron Hasta Zamba Canuta Ante los fuertes Epítulos Podría actuar La Procuraduría Si existe La Procuraduría Lo que no se Si aquí es la Provincial Lo regenta Ellos O es la del Banco Magdalena Beto es fácil De las manos De las manos Y el otro También Como diría el cacique Juicio 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 Que el cajón Está caro Juicio Juicio Zambra Zambra ¿Se acuerda usted De esa Eso fue en Venezuela Bueno No le duele El cuero Zambra Zambra no es más Que gritería Pero eso que Es léxico Un vallenato No 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 Eso sí existe En la Real Academia Española Eso es De la Real Academia Zambra Es vocerío Dice En el El lunes Están diciendo Los televidentes No se refinen Tanto Con esos términos No no Pero Zambra Eso es común En el Congreso En la Asamblea Siempre hay eso Y Zambacanuta Zambacanuta Si es un vocablo Si más no Esto viene de Chile Llega Y se populariza En Perú Eso es para decir Que hay vulgaridad Que usted es ruin Que ahí se dijeron De todo Esa es Zambacanuta Es una palabra Que se le escuchaba Mucho a mi señora madre Dios la tenga En su santo reino Zambacanuta Ya En desuso Pero es muy usada Para ofenderte En En Perú Y para decir Algunas cosas Te utilizan esa palabra Zambacanuta La Me dijo ayer Un amigo Cuando me dijo Ay La Procuraduría Podía quemar aquí Beto Murga Beto es rápido Rápido Pero Beto tiene un Así no va a ganar la pelea Tiene un barrigún Oiga ¿Y por qué se ha dejado engordar? Beto es un hombre de 48 49 años Beto Murga Es mi amigo Se cansa rápido Ay No aguanta el físico Y el otro es delgado Y joven Sí Bueno ¿Qué le diría Cuando Beto se le Se le Se le Se le botó Como perro Ahí A darse de lengua ¿Qué le diría? Voy a averiguarle a Beto Murga Ahí tiene que estar Vendiendo el programa Oiga Ojo esto Los Rodríguez Jores Huelas Van a comparecer Ante la Comisión De la Verdad Ojalá Se acordaran Estos hermanos Gilberto Y Miguel Especialmente Gilberto De su estadía En Atramacúa Y diga algunas verdades Que están ocultas Sepultadas en Valledupar Por ejemplo El asesinato De la jurídica Luz Marina Estrada Y la herida de muerte Para ese entonces Una niña Silvia Carolina Camargo Vega Eso fue un 23 de abril Del 2004 Todavía padecemos eso No aparecemos como víctima Y nada Que diga Si voy a escribirle Al ¿Cómo se llama? El sacerdote Se me escapa el nombre Que diga Pregúntele sobre esto Es una verdad Oculta En Valledupar Oiga Hoy sesionará En Ajahuas de Ibirico La Comisión Accidental Del Congreso A partir De la una de la tarde A viaticar Enrique Ah y viernes Los viernes Cristiancito en su combo No este es Senado Este es Senado Usted le tiene fobia A Cristiancito Por embustero Por embustero Se acomoda Y después se desacomoda Para él hacer su La vigilancia De la minería Del Carbón Son 10 senadores Hay uno solo Del Cesar Debe ser Didier Lobos Que me dejó plantado Y usted se estaba Burlando de mí Es audiencia pública Que en la casa De la casa de la juventud No vamos Porque nosotros Tenemos corresponsal En Ajahuas David John Handry John Handry Que maneja Lo vamos a apoyar Ya tenemos un grupo De trabajo Están ando días Él se chequeó Primero el corazón Para poder aguantar La campaña política No, no, no Eso fue una decisión Amorosa Tuvo aquí ¿Dónde fue? Juan Bernardo Arisa Tuvo que ir Con todos los gastos En la Valle de Upar En la Valle de Upar Sí, sí Él quería ir aquí En la Cardio Sí Y en las mejores Le dijo Juan Bernardo Yo no tengo pa' tanto Alcaldito Y entonces Oye Quería ir ahí Y llamando a Allí Pero la doctora Socarrajo Hubiera hecho una sección Ahí ¿Quién? La doctora Socarrajo De la cardiovascular Él me pidió eso Pero cuando yo Fui a hacer antesala Ahí en la clínica Ya lo tenían Con un poco de cable En la clínica Valle de Upar Y amaneció Ando días Vigilándolo Siete, veintiún minutos Una pequeña pausa Y venimos con más temas En zona De Candela Política Candela Viva IPS abre sus puertas Para ofrecerte una salud De calidad Y oportunidad En una infraestructura Cómoda y moderna En servicios de Medicina General Medicina Laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Con Fasesar IPS Oportunidad Y confianza Para tu salud Siete, veintiún minutos Siete, veintiún minutos Esta Escandela Viva En vivo Apenas asomó narices Hace dos días Alex Char Y más de uno En el Cesar Está con él En especial Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez Con la camiseta Puesta Y todos sus amigos A todos sus amigos Le mandó Inmediatamente Andrés ya lo vi Con la camiseta Apuesta de Alex Char Y a lo tuyo Tú diría yo ¿No? Firme Con Alex Char Firme porque Va a recoger Firma Y La gente le gusta Alex Char Siete, veintidós Hacemos una pausa Y ya volvemos No olvide nuestro sondeo De opinión de hoy ¿Cree que es prudente Que en medio Del actual pico Del COVID-19 En el estadio Del fútbol De Bayupar Sea el escenario Del Latin Grammy Las locuras mías De Silvestre De Angón Usted me dice Sí o no Opina Hoy es viernes A muchos Vamos a ir Hay a COVID No hay a COVID Otros se cuidan Yo estoy más preocupado Por la estabilidad Del estadio Eso lo va a llenar Silvestre Eso lo va a llenar Eso va a estar De De Pe a pa Siete Veintidós minutos Seguimos con la pausa Comercial Y ya volvemos ¿Sabías que con Supergiro Te puedes ganar El valor de tu factura? ¿Cómo? Sí, llegó La factura ganadora Paga tu factura De servicios públicos En nuestros puntos De Supergiro Cesar Y gánate el valor De la factura Muy paesa Valor máximo 500 mil pesos Aplican Trabios y condiciones Apoya la economía local En la clínica Manuel Maya Manuel Maya No solo nos preocupa Tu sonrisa También tu salud Por eso Contamos con todas Las medidas De bioseguridad La solución Empieza en nosotros Aparta tu cita Con toda confianza Al Whatsapp 318-270-4835 O visítanos En la carrera 11 Con calle 11 esquina Manuel Maya Odontología especializada En la Sociedad de Oncología Y Hematología Del Cesar Limitada SOEC Contamos con todos Los recursos humanos Y técnicos Para garantizar Procedimientos seguros Y eficientes Contra el cáncer Con nuestro equipo De profesionales Altamente calificados Y con la más avanzada Tecnología Nos situamos A la vanguardia Entre los centros De oncología De la costa atlántica Sociedad de Oncología Y Hematología Del Cesar Limitada En Valledupar Brindamos Esperanza de vida 7.23 minutos 7.23 minutos Ya tenemos La encuesta lista El sondeo de opinión En Candela Viva Gracias por esa sintonía Esto es un récord Oye En 44 44 minutos Votaron 320 personas Por favor Lenín Lea la antes 320 personas Interactuaron A la pregunta ¿Cree que es prudente Que en medio Del actual pico Del COVID-19 El estadio de fútbol De oyuparse Al escenario Del Latin Grammy Las locuras mías De Silvestre Dangón Bueno Le comento Que ganó El no Con el 77% Que equivale A 246 personas Y solo si 23% Que equivale A 74 personal Las personas Las personas Las personas dicen Que no es el escenario Es para este Escúchame yo Esa es la voz Del pueblo Mándalo Por el parque La leyenda Y vamos a cuidar Bueno Bueno ¿Por qué no me dan Ese puesto de celador Si yo después De 7 y media No hago más nada? Usted está con mi papá Pensionado Que después de que desayuna No, yo no estoy pensionado No No, yo no estoy pensionado Pero ya casi Enrique ¿Cuántos años le faltan ya? 6 Pero la semana Ya está pasado La semana Estoy súper Tengo 31 años Cotizado Eso mínimo Se tiene como 15 años Oiga Dangela Muéstrame esa planilla Parece Tiene lugar Producción Demóstrame La planilla Que Lenín es rápido Mano ¿Qué pasó? Dijiste que era cámara Es senado Es el número 10 Pero si ellos no salen A los medios de comunicación Tienes razón Tienes razón Tienes razón Pues está la duda Están de alivio Oye, eso no es así Primito, primito Como dice Cristian Mañana, después Es que lo hice adrede Para que se dieran cuenta Que los medios de comunicación Eso me importa Andrés Muéstrame Cómo está esto del COVID Por favor Estos son los reportes Que entré al Ministerio de Salud En las últimas 24 horas Por COVID-19 Mucha atención Se reportan 2.121 casos En el territorio nacional 51 personas fallecidas De estos 79 casos Pertenecen al Departamento Del Cesar Se reporta Una persona fallecida La actualización Total de cifras De recuperados Es de 2.688 Caso activo En Colombia 13.260 No sé Pero Si la barba De tu vecino Se incendia Pon la tuya En remojo Ahí le acabé De mandar No sé si producción Tiene María José Tiene María José Castro Una amiga Vallenata Que vive en España Nos mandó eso Sino que Estaba Viendo el programa Y entré Y veo que me mandó Esto Al instante Hace una hora Lo publicaron En España Dice Austria anuncia Nuevo confinamiento Para toda La población Ojo Ese es el país Más rico Del mundo Cultura elevada Dice El gobierno Austriaco Informó Que a partir Del lunes 22 de noviembre Se impone Un confinamiento Para toda La población Días después Que se entrara En vigor La medida Solo para Que no estuvieran Vacunados También anunció Que desde El primero De febrero Del 2022 Todos los residentes Del país Tendrán La obligación De vacunarse Contra el COVID-19 Convirtiéndose En la primera Nación Europea En aprobar Esta medida Medios reportan Que el país Rosa los mil Casos Por cada 100 mil Habitantes Ahí está disparado Austria Es el país Si no me equivoco Y busque Andrés Que a usted le gusta Discutirme Es el país Más rico Más avanzado De Europa Como nos gustaría Irnos para allá Don Lenín Ahí está la foto De un político La policía Y la información Que nos manda Que nos ve Ya se trasnochará Porque está en directo Viéndonos Y escribiéndonos Viendo Es que quiere saber Y así hay un poco Gente En Puerto Rico República Dominicana En Barcelona España Estados Unidos En Perú En Ecuador En Ecuador Y nos escriben Y nos mandan Información Argentina Chile Bueno Enrique Que si usted habla Alemán Arranque para Austria Yo Si porque allá El idioma oficial Es el alemán Si Aquí hubo Aquí hubo un tipo Que se fue Con el boom De Aníbal Martínez Muchos vallenatos Tuvieron la oportunidad Me dice para Europa Se fue para allá Entonces estaban En un gueto De gente del Pacífico Entonces No aprendió Belga No aprendió Ninguna belga Y tampoco Aprendió Se le olvidó Lo que había aprendido Y no fue injuriar Aquí A calumniar A la gente 728 minutos 728 minutos Alcalde de Valledupar Construir en las zonas De alto riesgo Es un peligro Pero existe una cancha De hace más De cuarenta y tantos años Era pequeña La construimos Grande Y ahí Pateamos bolas Y salieron muchos Futbolistas Y todos Por aquí Va Kiko Barrio Amin Bolívar Amin Bolívar es del barrio El Carmen Oye El mejor futbolista Que ha parido esto El Ñero Acuña Excelente Jugadora El Bordo Poco gente Villito Eustimio Muchas personas Que se me pueden escapar ahora Luchito Bolaño Raulito Bolaño Uno jugó en Unión Otra Y la cancha Cuando invadieron Esa Esa cosa La dejaron Los pelados Quieren jugar Fútbol Hay un poste De madera Hombre Vamos a hacer Seque Pero la cancha La podemos recuperar Un pelado Que tenga intenciones Que se le meten A cabeza Que puede jugar En el Junior En la Unión En el alicaído Valledupar Se aleja de la droga Porque el va a entrenar Y quiere llegar Y soñar No cuesta nada Véase El último documental De Maradona Donde un niño Le dicen Que jugaba bien Y el pelado Ven que se aprobaba En cebollitas Y el pelado Queda así Entonces soñar Soñar no cuesta nada Como dijo Guillermo Cuadrado Es que soñar Entonces esos pelados Quieren soñar Jugando fútbol Y si el alcalde No lo hace Vamos a hacer Lo posible Lenín Vamos a hacer Vamos a reconstruir La cancha del dengue A llevar unos balones No se lo van a comer Pero ahorita En política Lo que va a sobrar Es política Los políticos Son embusteros No me digas Que hay uno Que diga la verdad No lo hemos cogido Nunca diciendo Una verdad No pero aprovechemos eso Al político Lo que hay que sacarle Es la plata No no Yo estoy en desacuerdo No es la plata No es que te beneficie a ti Es que Legisle para Es que estamos equivocados Los congresistas Legislan Esto es del ejecutivo Del municipio Esa cancha Era pequeña Pero luego Eso no es invadido Legalmente Si se podría hacer algo ahí Es que Esos terrenos Ancestralmente Fue de la familia Mejía De José Calixto Mejía De los abuelos Y lo invadieron No hubo fuerza humana Hasta unos molineros Que eran los guapos En ese entonces Metieron ahí No hubo Como sacarlos Pero Se puede reconstruir La cancha Para que los pelados Pateen Es que usted puede Argumentarle a las autoridades Mire Si arreglamos esta cancha Vamos a alejar Una cantidad de personas Del alcohol Y de las drogas Y también había una cancha En Pescadito Buena Tengo rato No ir por el lado De Pescadito Porque para allá Hay que entrar Con salvo conducto Y Le compramos unos balones No sé si los arcos Se los llevaron Esa cancha La hizo José Manuel Aponte Un saludo para él Cuando fue Director de Coldeportes Lo llevaron Llegó en su camioneta Y dijo Antes no era Tanto parapeto Que hace un proyecto ¿No? Llegó Miró Y en la tarde Había un Bulldozer Ahí alargando La cancha La midió Los arcos Y el día siguiente Había torneo Porque la cancha La grama es natural ¿Oyó? Entonces vamos a reconstruir Muéstrame esa nota Por favor Que claman los niños Son puros peladitos Siete, ocho años Ay cuidado Tenemos un Messi allí O cuidado Tenemos a otro Kiko Barrio Aunque Kiko Barrio Es de La Paz Pero a otro Amin Bolívar A otro Luchito Bolaño O a Tulio Barrio Tienes Setenta años Tulio Barrio Juega Juega fútbol Véanme esa nota Buenos días Sonrich Kike En la cancha Del dengue Una cancha linda Sabrosa Cuando nosotros Éramos jóvenes Jugaban en la cancha El Kike Los jugadores Que tienen Los amigos De nosotros Por ahí Una cancha Que está sucia Los niños Dejitan Para iniciar Esa cancha Y también Necesitamos Un poste Que está cayendo Es de paro El poste Se está cayendo Por favor Necesitamos Que lo calaboren En esa cancha Por favor Gracias Mi amor Siete, treinta y dos minutos Vamos con los deportes De Jorge Iván Peñaranda Camargo Producción Porque me dejó Los deportes De Jorge Iván Tan tarde Pero vamos Vamos con los deportes De Jorge Iván Camargo Muy buenos días A todos los Sintonizantes Y seguidores De Candela Viva Bienvenidos A esta sección Deportiva De hoy Viernes Diecinueve De noviembre De dos mil veintiuno Comenzando Con buenas noticias Para el tenis colombiano Juan Sebastián Cabal Y Robert Farah Lograron Su primera victoria En las finales ATP de Turín Con alto nivel Y un resultado De seis dos Y seis cuatro Ante el británico Jamie Murray Y el brasileño Bruno Suárez Tras una hora Y diecisiete minutos De juego Era un partido Clave Para sostener Sus opciones De semifinales En el torneo Y los colombianos Respondieron oportunamente Tras perder El primer partido Del torneo Los sudamericanos Reaccionaron Para tener balance De uno a uno En el grupo rojo Y buscarán Igualar lo conseguido En las ediciones 2018 y 2019 Cuando llegaron A meterse Entre las cuatro Mejores parejas Del torneo Por otro lado En el estadio menor Del barrio Garupal Y en la cancha De la Universidad Popular de Cesar Se realizaron Cuatro días De actividad Softbolera En la que Más de 500 Deportistas Se dieron cita Para representar A sus diferentes Equipos Y ciudades El trofeo Se quedó en casa Luego de que Red Sox De Bayou Park Derrotara En la final Del certamen A Piratas De Montería Novena Que se destacó Por ser una De las más fuertes Del campeonato En un escenario Que contó Con una buena Participación Del público En las graderías Los vallenatos Le ganaron A los monterianos Por marcador De 5 a 4 Y por último La Liga Profesional Colombiana Está por entrar En la recta final Pues solo resta Una jornada Para que concluya La fase Todos contra todos Que permita Dar paso A los cuadranoculares De fin de año Así las cosas Con 6 equipos Clasificados Para tal instancia Varias escuadras Se jugarán La vida En su última salida Con la intención De hacerse Con alguno De los dos cupos Que restan Por definirse De esta forma Y teniendo presente Que la fecha 20 De la liga Se jugará El día 21 De noviembre Con los 10 partidos Dando inicio A las 3 y media De la tarde De hora colombiana Se definió La fecha Y hora Del sorteo De cuadranoculares Que será El día Domingo 21 De noviembre A las 8 y media De la noche Esto fue todo Por hoy En la sección Deportiva De Candela Viva Les habló Jorge Iván Peñaranda Camargo 7.36 minutos Mire como me reclaman Por el interno En el celular Y por acá Dice Oye Tú no puedes obviar A Jesualdo Marulanda El de moda El amigo De Rafael Orozco Gran futbolista Lo mismo Lo mismo Que Aníbal Araméndiz Traesor moreno Aníbal lo pusieron A escoger O trabaja O juega Fútbol Se quedó En Telecom Está pensionado Enrique No sé No sé No sé Aníbal es relativamente Joven Pero Muchos futbolistas Johnny Johnny Flores Mendoza El médico El dueño De la clínica Buen futbolista También Ahí salieron Muchos futbolistas Vamos a ver Si le metemos El diente A esto Saben Que iban a jugar Al dengue Todos los músicos Yo Rafael Orozco El Maño Torres Toda esa gente Estaba en las tardes Allí jugando Fútbol En la rompehueso Si 45 años De la universidad Popular Del Cesar Hay un evento Académico Ahí en Bellas Artes Para estar pendiente Extinción de dominio Y otras situaciones Con especialistas Del tema Oiga mire Benjamín Nieves Gran jugador También selección De varios equipos En el Cesar Si señor El equipo del barrio El Carmen Era el único equipo Que se le medía De tú a tú Al encopetado Equipo del 12 de octubre Oye En el 12 de octubre Había Dos jugadores Que habían jugado Fútbol profesional El profesor Chiche Maestre Oye Entre otros Este Hay un muerto Si señor Una noticia De último momento Una persona Fue encontrada Sin vida En la vía Que conduce El corregimiento De San Roque Crumaní Al parecer Todo sería Un conductor De una tractomula Que estaba estacionada En el lugar De los hechos El cuerpo Sin vida La persona Ya respondía El nombre De José Del Carmen Uribe Racedo Si Ahí se ve en la foto Sabe también Quien fue el buen Fútbolista Aquí me están reclamando Toda la gente del centro Pippi Aramendi Juez de la república Extraordinario Mediocampista 738 minutos 738 minutos Yo creo que nos vamos Regresamos 45 años De la De la universidad Popular del Cesar Un saludo A todos los estudiantes Incluido usted Andrés Y a todos Los trabajadores Hay que fortalecer La UPC Porque mire Con lo único Que se derrota Pobreza Es estudiando Duan Eso no Aquí me voy a meter A ladrón Es en carrera Intermedia Se la estudias Y no lo cubre La RL No señor Que narcotraficante Te va sin pasaporte Para Estados Unidos Es estudiando Termina como Otoniel En un Cambuchito Riendose Es estudiando Estudia lo que sea Pero estudia Con gana Es la única Y cuando te den Oportunidad Dice la gente Todo el mundo Tiene su cuarto de hora Si Y se puede buscar El otro cuarto de hora Si trabajas Si estudias Con sacrificio Siete treinta y nueve Minutos Siete treinta y nueve Minutos Esta es Candela Viva En vivo Saludo a Katia Camargo Plata Mis aprecios Marco Fidel Tapia Pena O pana Pana Raúl Jiménez Ahí siempre está Un amigo de toda una vida ¿Vio? Pedro Jiménez Perosa Lo mismo que Tulio Fuentes Carrillo Enrique Mañana Nelson Alarcón Lo espera a las once En el ducesar Va para el senado Nelson Alarcón Él fue El directivo Presidente De FECODE ¿Si? Si Lo invitaron a las once De la mañana Cordialmente invitado Una vez me hizo Pedro Jiménez Meterme En uno De con esos Tipos De Como de Apoyarlo En una lista Yo no sé si iba él O la esposa En un tercer renglón El tipo le pusieron Una votación copiosa Y aquí en Valledupar Y en el Cesario En todas partes Y adiós Amorochu Me acuerdo que era El segundo apellido Siete Cuarenta Minutos Nos reencontramos El lunes Va a ir al evento El picó Ahí Del huracán Yo pensé que era el hijo De Jorge Oñate Si hubiese sido el hijo De Jorge Oñate Me voy allá a gozar Y a gorriales Pero es un picó Es un picó Ahí es que llega A llevar un casco Protector Viene COVID De Cartagena Uy Dios mío Siete Cuarenta minutos Lenín Muchas gracias Andrés Muchas gracias Felicitaciones a todos Los de UPC Y Muchas gracias Le dice Jorge Iván Peñaranda Camargo Ya El Junior está clasificado Así que el lunes Lo vemos tranquilito Aquí Si señor Nos reencontramos El lunes Y nuestro señor Jesucristo Así nos lo permite A todos ustedes Muchas gracias La cantera La cantera La cantera